El maestro Federico Bresponza Nos encontramos aquí con el gran maestro Federico Bresponza, actual campeón argentino de ajedrez y representante en estas Olimpiadas de Chennai 2022. ¿Cómo estás, Fede? Hola, Luciano. Bueno, contento. Muchas gracias por la entrevista. Acá, día libre, descansando. Así que, sí, tranqui. Bueno, la primera pregunta. ¿Qué impresiones tenés de esta primera parte del torneo? Bueno, bien. La verdad es que arrancamos muy firmes, muy efectivos. 3-4 a 0 jugo. En lo personal, bueno, siento que las últimas dos partidas no fueron tan buenas. Perdí blancas con Mamedov y ayer con Cardoso de Colombia. Empaté, pero sufriendo bastante. La verdad es que estuve más cerca de perder que de ganar. Y, bueno, el match de ayer se podría decir que fue el primero que a priori éramos favoritos. Empatamos. No es un resultado muy bueno, pero viendo cómo fue el match, me parece que hay que poner en la balanza que, si bien creo que Crisa estuvo ganado en un momento, creo que Flores y yo podíamos perder y, bueno, empatar terminó siendo más o menos razonable. Bien. Sí, lo analizamos con los jugadores y los capitanes, que Colombia era un equipo que por ahí, por el elo que tienen los jugadores y los títulos, parece a priori un equipo normal, pero un equipo muy fuerte que seguramente va a estar mucho mejor en la tabla que su clasificación, ¿no? Sí, un equipo parejo, digamos. Todos están entre 2, 4, 30 y 2, 4, 90. Teníamos 50 o 100, depende del tablero más. Un match puede pasar, digamos, 4 tablas son peligrosos. Sobre todo, bueno, el chico que fue yo está esperando el título de EGM y tiene, no sé, 18 años. Promete bastante. Bien, bien. Una pregunta interesante que siempre me hago es, vos sos campeón argentino de ajedrez. Sí, este año en una final ahí con Leo Tristán, que está también en el equipo, es gran amigo tuyo, te coronaste campeón argentino de ajedrez por primera vez. Estás encarando la Olimpiada con ese título con vos. ¿Qué se siente? Bueno, creo que no lo siento que cambie mucho. Por ahí, a la hora de armar la formación, sí se habló en el equipo como, bueno, saliste campeón, también jugás un poco más arriba de lo normal, porque bueno, hoy Leo tiene un poco más de lo que yo. Creo que nos parecía Fernando de uno bastante claro, pero el resto podría ser de cualquier orden, la verdad. Y creo que por el, si Leo hubiera sido campeón argentino, hubiera ido el de segundo y yo de cuarto, tal vez, porque queríamos que Leo Crisa juegue más arriba. Así que solo en eso, pero después a la hora de jugar, a la hora de decidir quién juega, y eso es más o menos lo mismo, la verdad que tranquilo, no siento que cambie mucho. Bien, algo también que es muy interesante, que nos gustaría que la gente sepa, es el interior del equipo, ¿no? ¿Cómo se llevan? ¿Cómo es la situación con el equipo? No, buenísimo. La verdad que el clima es muy, muy bueno. Muy buena onda, comemos juntos, bueno, lo de siempre, ¿no? Nos esperamos para cenar, para almorzar, vamos a desayunar. Cuando llegamos temprano, vamos a la pileta. Muy buen clima, la verdad que eso es lo más importante, porque bueno, nos ayudamos a preparar. Hoy, bueno, yo descanso contra Ucrania, estoy en la habitación con Leo, que como dijiste, muy amigo, estuvimos preparando bastante, él juega contra Serchenko. Y después, un poco, bueno, Ungar nos está ayudando ahí un poquito a cada uno, y yo que no juego, les decía a los chicos, bueno, Diego te ayudó con algo, recién vine a instalarle Stockfish que no le andaba, así que por lo menos en el servicio técnico, ayudamos. Y bien, a ver, esta es la primera vez que se lo pregunto a uno de los integrantes de ambas selecciones. ¿Me puedes definir en una palabra qué se siente jugar para tu país en una Olimpiada? La que más se me ocurre es orgullo, estoy entre orgullo y pasión, pero orgullo me gusta, como que de chico decía, bueno, ya lo dije en entrevistas hace poco, quería llegar a ganar maestro, salir campeón argentino y jugar a Olimpiadas. Y jugar a Olimpiadas es como el torneo más importante, mejor que la Copa del Mundo, mejor que cualquier torneo, la verdad que compartir con el equipo está muy bueno. Gracias, Bea. Gracias a vos. Gracias, Bea.